¡Silencio! Silencio, que no es silencio Alguien se levanta, otro viene a buscar Ella trae algo que no busco y espero Silencio, que no es silencio Calles y lugares se cuelgan de mí Toda mi camisa está llena de anzuelos Silencio, espero el silencio Un montón de bocas como patlantes Saturan el aire Hoy que mi corazón se atude en silencio Hablando solo cuando es tarde Ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón se agita en silencio Por los gritos del amor Silencio, que no es silencio Silencio, surfeando mi camino que creo está bien Si no es un camino de arena y de mar Silencio, espero el silencio Silencio, que no es silencio Un montón de bocas como patlantes Mi corazón se agita en silencio Con los gritos del amor Hoy que mi corazón se atude en silencio Hablando solo cuando es tarde Y ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón no encuentra en silencio Por los gritos revelados del amor Silencio, que no hay nada más que hablar